Monterrey no perdió mucho el tiempo y apenas hace unos minutos acaban de confirmar a su nuevo director técnico y es nada más y nada menos que Fernando El Tano Ortiz, nuestro ex DT que apenas hace también algunos días salió de la institución estará llegando a una de las bancas más poderosas por decirlo de alguna manera al menos en cuanto a nómina, al menos en cuanto a plantilla pero pues insisto, viene del América, viene del equipo donde si hay presión en algún equipo de México creo yo que todos estaremos de acuerdo que es acá y que por mucho que nos haya faltado ese título que desafortunadamente no se nos dio debemos de recordar que llegó como un bombero, llegó tras la salida de Solari, lo dejaron de interino empezó a acomodar el rumbo, empezó a dar ya señas de que le gustaba más el estilo ofensivo de que iba a ser totalmente todo lo contrario a lo que había mostrado Solari con el Club América y nos empezó a levantar y a levantar y a levantar y nos metió una liguilla directa y nos llevó a unas semifinales y desafortunadamente ese fue su techo en las semifinales porque no logramos pasar de ahí en los siguientes torneos e incluso pues sufre esa gran derrota contra Chivas en este torneo que desafortunadamente nos deja fuera y nos deja sin la posibilidad de pelear un título creo yo que justamente la falta de experiencia es esa justamente inexperiencia que tiene el entrenador de que en los momentos claves le falló, de que en los momentos claves se vio superado por algún otro DT lo que le hicieron falta, creo que eso te lo dan los años y eso te lo dan los fracasos eso te lo dan los errores, eso te lo dan las caídas a no ser que seas un privilegiado y desde el principio te salga todo bien pues bueno, normalmente esos tropiezos, esos fracasos, insisto, son los que te van forjando y los que te van dando justamente la experiencia para saber resolver de otras maneras ciertas cuestiones incluso ya no nada más tácticas sino en cuestión de mentalidad, en cuestión de saber cuándo, cómo y dónde y a mí me parece un fichaje bien interesante la neta si les soy sincero me parece un fichaje muy pero muy a tener en cuenta el del Tano Ortiz para Monterrey yo lo sigo diciendo y no porque haya salido voy a cambiar mi discurso yo defendí al Tano cuando había que defenderlo de hecho yo sigo diciendo y tengo un video despuésito del clásico hablando más o menos de eso que si lo hubieran dejado en el Club América lo hubiera entendido ahora no voy a empezar a decir que es un mal técnico que es un DT de no sé qué que menos insultarlo porque la realidad es que para mí hizo las cosas increíblemente bien y una de las cosas más positivas que tenía el Tano Ortiz es que el América jugaba como al aficionado normalmente pedía que jugaba como al aficionado le gustaba ver al Club América a veces le salía mejor, a veces le salía peor pero el América casi siempre iba al frente raro era el partido donde te lograban superar futbolísticamente obviamente hubo algunos ahorita en la mente se me viene uno contra León por ejemplo pero incluso en esos partidos normalmente sabíamos sacar los resultados luego vinieron los partidos chidos los partidos de adeveras donde se definen cosas y desafortunadamente ahí no pudimos del todo quitando ese con San Luis quizá que le sufrimos pero lo supimos ganar y es un DT que te hace jugar de una manera ofensiva y te hace jugar de una manera entretenida los partidos empiezan a ser justamente eso divertidos, entretenidos empiezas a querer que se llegue la hora que juegue tu club y no nada más porque es tu club sino porque está chido es algo muy entretenido de ver y eso yo siempre lo respeté y lo admiré muchísimo del Tan Ortiz así que no, no voy a decir que es un pésimo DT y que le faltaron producto de gallina en ciertos momentos que a lo mejor le faltaron bueno, pues sí, puede ser pero para mí es un tipo trabajado es un tipo estudioso y es un tipo que insisto los fracasos que ya empieza a tener le van a ayudar a crecer luego puede llegar a Monterrey y hacerlos jugar horrible puede ser, eso pasa siempre pero la verdad es que dejó muy buenas sensaciones aparte el aficionado es raro el aficionado en general no nada más el de la América porque muchos tenemos claro que ciertas personas no hay que creerles demasiado o que ciertos insiders por decirlo de alguna manera o mismamente periodistas pues no hay que tenerlos tan tan en consideración pero luego sacan una notita cualquiera de esos periodistas que no se ha hablado en otros lados y le dan mucha importancia y a qué voy con esto sí, voy a lo que voy con lo de récord que mañana van a sacar la nota que el Tano Ortiz ya estaba firmado desde antes que no sé qué no dudo ya haya gente ridícula diciendo que no que el Tano por eso echó a perder la semifinal o no sé qué no seamos imbéciles tampoco o sea, está bien ser, echar carrilla está bien medio mal pensar en algunas cuestiones pero tampoco seamos tan ridículos no dudo también el tema de la no renovación es que no quiso renovar porque ya estaba firmado carnal que insisto creo que es lo que va a sacar récord pero vuelvo a repetirlo o sea a récord la mayoría de gente lo tiene como a ver sí pero aguas o sea está ahí su información sabemos que pueden tener algunas fuentes pero tampoco hay que tomarlos tan tan en serio y ni siquiera es un ataque de récord es más un nosotros sabemos por qué de repente cuando algo te da o sea, cuando algo de repente dices es prácticamente las únicas informaciones de esto sí le voy a creer totalmente y ni siquiera la estoy desmintiendo simplemente digo que estaría bueno esperar un poquito más de informaciones ver qué contrastan los demás ver hacia qué dirección va a lo mejor se termina confirmando y bueno si es así de que ya estaba firmado desde antes pues qué feo pero yo lo dudo bastante yo creo que si el Tan Ortiz es campeón no hay chance no hay manera alguna de que salga del Club América no hay ninguna forma yo estoy prácticamente seguro insisto porque no pues no o sea, no lo vería bajo ninguna circunstancia y se termina dando y él termina renunciando que aparte lo había dicho o sea, es el título o es el título entendió bastante bien la situación entendió bastante bien cómo estaba la cosa en el Club América y decidió irse había informaciones que decían que esta es otra había informaciones que decían que no estaba presupuestada su salida y que por esos años lo tomó muy desprevenido que incluso lo intentaron convencer luego hay otros que dicen que no que en realidad el América fue el que lo despidió ahora salen las informaciones estas de que no es que ya estaba con Monterrey me parece demasiado circo alrededor así que simplemente decir que es un muy buen técnico para Monterrey que insisto va a tener una propuesta ofensiva aparte con el plantel que tiene creo yo que son la postura más adecuada para tomarla y hay que ver quién llega al América porque esta es otra situación ahora suena Diego Alonso suena incluso Javier Aguirre y yo creo que más allá de las formas que mucha gente dice interesarle las formas y que en el América importan las formas yo creo que cada vez menos y creo que de hecho desde hace muchos años las formas tampoco importan mucho sino más el llegar al resultado deseado que es el título porque a día de hoy si Mohamed estuviera libre seguramente muchos de los que hoy dicen no a un Diego Alonso no a un Bucetich no a su nombre Bucetich pero por poner un nombre muy a ese perfil de técnicos si desearían la llegada del turco ¿por qué? porque el turco si fue campeón con nosotros porque las formas son relativamente similares entre algunos directores técnicos que no les gusta obviamente le tienes un cariño porque te hizo campeón pero entonces no me digas que priorizas demasiado las formas cuando pues no se nota que sea así a fin de cuentas ahí me gustaría que sigan con la línea de continuidad que vayan por un DT que sea más o menos el mismo perfil que el Tan Ortiz porque tienes una plantilla totalmente confeccionada para eso porque ya el primer fichaje que hiciste que es Kevin Álvarez está totalmente pensado para lo que buscaba más o menos el Tan Ortiz que es esa llegada de los laterales porque tus extremos entre comillas pues realmente se meten entre los carriles interiores y desde ahí es donde generan su peligro porque Sendejas juega a pie cambiado porque Cabecita juega a pie cambiado porque los suplentes de ellos también jugaban a pie cambiado entonces buscas laterales largos buscas laterales que te den profundidad que te amplíen el equipo que esa amplitud te la den justamente tus laterales en ataque entonces son conceptos que tenía muy claros el Tan Ortiz que tenía muy desarrollados y creo que Kevin Álvarez se encajaba a la perfección en eso la llegada de los interiores el cargar el área con bastantes jugadores así llegaban hasta 5 dentro del área y pues era relativamente fácil encontrar a tu compañero en posición de remate va a haber conceptos interesantes a la ofensiva de parte del Tan Ortiz hay que ver cómo acomoda la defensa con otros perfiles de centrales por ejemplo un Héctor Moreno que ya no está para ir al corte tanto como un Cáceres o como un Israel Reyes que yendo a la intercepción a lo agresivo es un jugador pues de lo mejor de la Liga MX pero que luego esos espacios pues le afectaban bastante hay que ver cómo se acomoda con un Víctor Guzmán que quizás eso te lo pueda aportar un poquito más es más sólido en cuanto a lo aéreo probablemente Moreno es más sobrio es mejor pie es un central de muchísima experiencia de muchísima talla internacional incluso hay que ver cómo se acomoda pero yo creo que la va a ver bastante bien habrá que ver siendo totalmente sincero tampoco me importa mucho si le va bien o le va mal ya está fuera del Club América y yo lo único que quiero que le vaya bien es al Club América a fin de cuentas no estoy deseándole el mal ni a él ni a Rayado simplemente digo que me parece un fichaje interesante y ya veremos cómo le termina yendo no creo que no tengo más qué decir quería tocar un par de temas como lo de esa nota de record que hablar del Tano en general un poquito por encima lo del perfil para el DT del América así que lo dejo por acá cuídense mucho ya saben que ando por lo que gusten hasta luego